Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en una nueva guía de Vayne, ADC, ¿vale? Que es un campeón que también me habéis pedido muchos. Es un campeón bastante divertido, si no lo habéis probado, os aconsejo que sí. Es un campeón que en early sí que es verdad que suele ser un poquillo peor y demás, pero es un hiper carry, ¿cómo se le llama? Luego en mid game no está nada mal y en late game viene a ser la hostia este campeón. Pasa lo mismo como campeones como Jinx, por ejemplo. Y bueno, chicos, ahí va la guía. Antes de empezar ya sabéis que agradezco muchísimo los likes, los comentarios bonitos que me dejéis y dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que siga atrayendo al canal. Bueno chicos, estas son las habilidades con Vayne. Vamos a empezar con la pasiva cazadora Noctivaga. Noctivaga, que diga, lo siento. Vayne caza implacablemente a los malhechores y obtiene 30 puntos de velocidad en movimiento cuando avanza hacia un campeón enemigo. Pero es tan simple como esto que veis ahí, los circulitos moraditos. ¿Ves? Ahora desaparecen, va más lento y cuando va hacia el enemigo, que es Vladimir, pues mira, tiene mejor velocidad. Pues eso es un enemigo que en early sí que es verdad que sufre mucho, porque como esté contra un support que lo que haga es joderle mucho e intentar pokear de continuo, ¿no? Intentar tirarle habilidades de continuo y demás, pues jode bastante. Pero gracias a la pasiva y a la Q, pues más o menos puede llegar a escapar, puede llegar a farmear debajo de Torre y demás. Bueno chicos, esta es la Q, pirueta. Vayne realiza una pirueta y se prepara para realizar su próximo disparo. Su próximo ataque inflige daño adicional. Lo que hace es esto. Pega un saltito y el siguiente a básico, después de la Q, hace más daño. Ni más ni menos. Vamos a verlo de nuevo. Y ahí está. Bueno chicos, esta es la W, proyectiles de plata. Vayne impregna sus proyectiles de un plata especial, con efectos tóxicos para los seres maléficos. Pues el tercer ataque o habilidad consecutivos contra el mismo objetivo inflige un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño verdadero adicional. Máximo 200 de daño contra monstruos. Vayne es un campeón que se puede jugar también en top y en jungla, además de en ADC, por si alguien no lo sabía. Y sobre lo de la W, pues está bastante bien, ya sabéis. El tercer ataque o habilidad consecutivos contra el mismo objetivo inflige un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño verdadero. Por lo que la gente se cree que solo dando básicos, como pone aquí, es con habilidades también. Así que si le das una Q, un básico, una E, terminas metiéndole el daño de la W. Y eso significa también que con lo de las habilidades también puede realizar el proyectil de plata con la E. Que la E, bueno, pues ahora la leo. Bueno chicos, esta es la E, condena. Vayne extrae una pesada ballesta y dispara un enorme proyectil contra su objetivo, infligiéndole daño y haciendo que retroceda. Si este impacta contra un accidente de terreno, queda empalado y aturdido. Y recibe daño adicional. Como veis aquí lo que hace... ¿Ves? Este que sale aquí es que está aturdido. La E lo que hace es echa para atrás, ni más ni menos. Además hace un poquito, un porcentaje de daño y tal. Pero lo mejor de la E es eso, intentar darle a alguien para empotrarlo contra una pared o algo. Así se queda aturdido. Y ahí pues te pones ahí a disparar, a lanzar de hostias y... Y pues ya sabes. Que es lo bueno, es lo que os decía antes con la W. La E también sirve, es una habilidad en sí, por lo que inyecta una bala de plata. Un proyectil de plata, que diga. Bueno chicos, esta es la R, hora final. Veis, se prepara para una confrontación épica. Obtiene daño de ataque adicional, ya de por sí. Luego invisibilidad durante la pirueta. La pirueta es la Q. La vueltita esa que da. Y triplica la modificación a la velocidad de movimiento de cazarora noctivaga. Lo de la cazarora noctivaga era lo de la pasiva, lo de correr más. Así que esto está hecho pues para iniciar. Lo que hace es eso. ¿Ves? Tira aquí la Q. Y se hace invisible. Ahí está. Y entonces pues hace más daño y esas mierdas. Lo que hay que hacer cuando tiras la ulti es intentar aprovechar la invisibilidad en sí, ¿vale? Piensa que ellos... A lo mejor tú estás así. Tiras la Q y dicen, ¿hacia dónde coño se ha ido? Pues entonces te vas moviendo mientras estás invisible y te posicionas mejor. A lo mejor gracias a esto te puedes posicionar aquí rápidamente y entonces tirarle la E y empujarle pues contra una pared, ¿vale? O el simple hecho de... Vein es muy buena para iniciar también, ¿vale? Parece que no, pero a la hora, sobre todo en bot, cuando está en bot y ya tienes la ulti y puede iniciar perfectamente. Por eso es muy buena con campeones como yo que sé, como supports, que diga, como Karma, que te da un escudo y velocidad. O Yana, que te da el escudo y más daño y similar. Así que está bastante bien la R. La verdad es que este ADC os aconsejaría que lo intentaseis usar muy bien. Que aprendierais a usarlo perfectamente porque está muy rota este campeón. Y tampoco es tan complicado de usar, ¿vale? Eso sí, como os dije antes, en early pues es un poquillo floja. En early lo que tenéis que hacer con bien en early es intentar farmear sin parar. Todo lo menos que os podéis llevar, llevadlos. Y luego ya entonces, en mid-let game, pues, dais de hostias que flipas. Por cierto, algo que se me olvidaba deciros es que tenéis que estar muy atentos cuando uséis la ulti a dar los básicos. Porque ya sabéis que usáis la ulti, usáis la Q, como veis aquí, os hacéis invisibles y en cuanto golpeéis, estando invisibles, ya se os ve, ¿vale? Digamos que tiene una pequeña franja temporal, ¿no? El ser invisible. Y pero hay mucha gente que se hace invisible y ataca al momento. Y entonces no puede aprovechar la invisibilidad en sí, ¿no? Así que también tenéis que tener mucho en cuenta eso. Bueno chicos, ya sabéis que las habilidades que se maximizan con Vayne son la Q, la W y la E. En ese orden, ¿vale? Primero la Q, luego la W y por último la E. Y evidentemente, como con todos los campeones, siempre que podáis, subiros la R. Estas son las runas más utilizadas con Vayne en el meta actual. Precisión, pies veloces, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia. Pies veloces se utiliza porque ya sabéis que al atacar y moverse, que en acumulaciones, las acumulaciones hacen que tu siguiente ataque sea con vigor. Y lo que hace el vigor es, te cura, hace más daño de vida y te otorga 20 más 20 de velocidad de movimiento durante un segundo. Y encima los campeones se distancia, o sea, se Vayne. La curación recibiada de subidos tiene una efectividad del 20%. Encima se cura, corre más. Ya sabéis que lo más importante con Vayne es velocidad de ataque y moverse rápido, ¿vale? Eso le viene muy bien. Porque todo el mundo va a intentar ir a por ella, para matarla. Porque esa la Ezei quita muchísimo. Y esto te ayuda mucho, ya os dije que Vayne en early es bastante malilla. Y gracias a esto, pues tiene más sustain, ¿no? Es como que se cura más y demás. Se dispara más rápido, se mueve más rápido también. Y eso le viene muy bien a Vayne. Contra el pokeo. Luego tenemos triunfo. Los allendatos y existencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte. Cosa que viene muy bien. Si te están pokeando mucho y encima otorga 20 de oro. Perfecto. Leyenda, presteza, lo que os dije antes. Que es 3% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por cada acumulación de leyenda. Y el golpe de gracia inflige un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Así que te metes con ella, revientas a alguien y te vas. Y luego esta brujería. Que esta es la secundaria. Se recomienda celeridad y se avecina de tormenta. Celeridad. Todas las bonificaciones de movimiento son un 8% más efectivas. Por eso mismo tiene muy buena sinergia. Y luego esta se avecina de tormenta. Cada 10 minutos pues obtienes más daño. ¿Vale? Porque esto puede habilidad también. Pero vamos, esto está enfocado al de ataque de daño. Y como es un personaje de Vayne. Que es de Let's Game. Como os dije antes. Es de una partida pues que dure mucho. Es cuanto más dure la partida. Más fuerte se hace Vayne. Así que esta habilidad es perfecta para él. Para ella, querido. Luego deciros que hay mucha gente que se pilla de dominación. En vez de las que te he dicho brujería. Se pilla Sabora, Sangre y Cazador Boraz. Sabora, Sangre te curas cuando dañas un campeón enemigo. Cosa que no está mal. Y Cazador Boraz te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y tampoco está mal. Por el tema de la W. Esta también se suele utilizar cuando se usa, cuando se maximiza la W. Pero vamos, aún así hacen de caso que es muchísimo mejor. Al menos yo lo veo así. Celeridad y Sabesina la Tormenta. Además son las más utilizadas por algo. Y luego las chiquititas. En ataque, velocidad de ataque. En flexible, fuerza adaptable. Y en defensa, vida. Pero si el equipo enemigo tiene mucho AD, armadura. Si tiene mucho AP, resistencia mágica. Y si tienen de las dos, pues como os he dicho, vida. Estos son los objetos más utilizados con Vayne. Este es el orden primordial. Es el orden en el que se compran los objetos. Se empieza evidentemente con escudo de Doran. Porque como os dije antes, Vayne tiene muy mal early game. Vamos, al comienzo de la partida está un poco jodida con el tema de pokeos y demás. Y por eso se suele pillar escudo de Doran. Que lo que hace es aguantar más y eso. Hay gente que empieza con espada de Doran. Sobre todo en top. Para hacer más daño. Ya que es un personaje a distancia. Y en top siempre le suele salir un campeón cuerpo a cuerpo. Y entonces quieras que no, pues espada de Doran está bastante bien por si juegas top. Pero bueno, si vas de ADC, se suele pillar escudo de Doran. Y si encima el support enemigo pokea mucho y te jode mucho, pues evidentemente es todo de canteo. Luego de secundarias, hoja del río arruinado. Crevas de Berserk. Hoja de furia de Ginso. Bailarín espectral. Filo infinito. Y ángel de la guarda. Evidentemente siempre el totem guardián, que es el totem amarillo. Y todo ADC cuando llega, cuando suba, creo que es al nivel 9. Ya pues te pillas visión lejana modificada. Eso siempre. Viene muy bien este guard. Al menos uno del equipo lo tiene que tener sí o sí. Y suele ser el ADC. Y luego de todos estos objetos que tengo en secundarias, está Cimitarrema Mercurial. Que lo que hace es que la activa única es que te quita un stun. ¿Vale? Elimina todas las debilitaciones de control del adversario. Y otorga 50% de velocidad de movimiento. Cosa que le viene a Vayne. Fenomenal. Y está Últimas Palabras. Y después de eso, bueno, Últimas Palabras lo que hace es dada daño y penetración de armadura. La cosa no está mal. Y después se puede mejorar o bien a recuerdos de Lord Dominic. Que lo que hace es más daño y más penetración de armadura. Perfecta para campeones enemigos que sean tanques. Que aguanten mucho, que tengan mucha armadura. Y luego está también el daño físico. Está también recordatorio letal. Que lo que hace es que el daño físico inflinge heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Lo que hace esto es dar más penetración de armadura. ¿Vale? 10 más porque son de 25 a 35. Pero lo que hace esto encima es inflingirlo de heridas graves. Es que lo que hace es joder las curaciones. Si el otro equipo tiene campeones que se curan mucho. O tienen, yo que sé, un support que es Soraka o Nami. O que cura muchísimo y eso. Quieras que no, con recordatorio letal le jode mucho la cura. Se la disminuye bastante. Pero bueno, aún así, esta es la build más utilizada. ¿Vale? Y el orden correcto. Y evidentemente se me ha olvidado deciros también. Como todos los campeones. Si el enemigo tiene mucho AD y os están jodiendo muchísimo. Os pilláis. La Stabia Ninja. Es esta de aquí. Que encima bloquea 12% del daño de los ataques básicos. Y luego si tienen mucho AP o tienen mucho CC. Pues os pilláis Bota de Mercurio. Que os da resistencia mágica. Y encima os reduce un 30% la duración de aturdimientos. Ralentizaciones, provocaciones, miedos, silencios, cegueras, cambios de forma y movilizaciones. Y luego que se me olvidaba deciros también. Este objeto, Fonces de Malmortius. Se suele pillar con casi todo campeón AD. Que encima está recibiendo mucho daño por parte de un equipo enemigo. Que es AP. De poder de habilidad. Y entonces este item pues hace mucho. ¿Vale? Porque da resistencia mágica. Y la verdad es que quieras que no ayuda mucho a Vayne. Pero vamos, aún así. Como os he dicho antes. Está la build más utilizada. Y bueno chicos. Estos son los ADCs que hacen counter a Vayne. Y a los que Vayne hace counter. Y estos son los support con los que tiene sinergia Vayne. Con los que va bien. Y con los que no va bien. Y pues nada más chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Comentarios bonitos por favor. Y ya sabéis también que me podéis poner en los comentarios. Que campeones queréis que os traiga en los siguientes vídeos. En las siguientes guías. Espero que os haya gustado. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.